¿Cómo fue la exploración polar? Aquello fue una lucha épica entre dos equipos de hombres, de dos culturas, de dos formaciones, de dos países distintos, de la Munse y su equipo noruego, Scott y su equipo británico, en el medio más adverso que nos podemos imaginar. Era un momento en el que el hombre había llegado a descubrir todos los puntos significativos del planeta, se habían hollado, se habían pisado. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1911. ¿1911? Sí, 1911. Todo había sido, no descubierto, pero al menos sí pisado. Lo importante, lo grande, ya se conocía. Lo único que faltaba por descubrir era la Antártida. El polo norte se acababa de descubrir, se acababa de pisar ya dos años antes. Quedaba solamente la Antártida, la Antártida y en concreto el polo sur. Y se realizaron dos expediciones. Sí, sí, la vida nos regaló... Una noruega y otra británica. Nos regaló esa maravilla que fue que dos expediciones coincidieran en la misma zona de la Antártida y el mismo año, en el mismo momento. Y salieron con cuatro días... ¿En distintos momentos del año? No, salieron con cuatro días de diferencia. Claro, poco había que... Tenían que salir aprovechando los primeros al principio de la primavera para aprovechar la primavera y el corto verano antártico. Porque el invierno, con la oscuridad y con los fríos, es absolutamente imposible. Y los dos salieron prácticamente de la misma zona. Estaban separados 800 kilómetros. Bueno, que sí parece mucho, pero en la Antártida, que es como 30 veces España, ya 800 kilómetros se difumina. Y de ahí convergían en el polo sur. Tenían que hacer una marcha de 3.000 kilómetros. Eso es más o menos como Cádiz... ¿Una marcha a pie? A pie, a pie, a pie. Eso es como Cádiz y Santander tres veces. Con la diferencia que es que en la Antártida, una vez que pasas de la costa, no hay nada. Nada. No hay nada con que alimentarte. No hay ni un matorral para hacer fuego. O sea, todos lo tienes que llevar contigo. Y ni una referencia. Y evidentemente no había GPS, no había nada. Y tenían... Y llegaron. Y los dos equipos llegaron. Bueno, verdaderamente eso fue un momento histórico de la humanidad, de verdad, esa carrera. Pero uno de ellos llegó y otro murió. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, como llegar, llegaron los dos. Llegaron los dos y luego, desgraciadamente, Scott murió en el regreso. ¿En el retorno? El retorno, sí. Llegó tarde. O sea, llegó tarde. Primero la carrera, por así decirlo, la ganó Admundsen. Llegó el 14 de diciembre. Y después, claro, allí diciembre y enero es el verano. Admundsen llegó el 14 de diciembre y enero llegó el 16 de enero. Y Scott llegó el 17 de enero. ¿Y eso fue tarde? Y eso fue tarde, evidentemente. La carrera la perdió y después también fue tarde para el regreso. Entonces no se sabía que en el centro de la Antártida el verano era tan corto. Eso por una parte. Y después tuvo unas... Durante el regreso tuvo un... El frío descendió mucho en una zona determinada. Y bueno, eso ya dañó a un equipo que ya había sufrido mucho durante todo el viaje. ¿Y de qué murió Scott? Pues murieron... ¿De frío? Bueno, murieron... Bueno, la parte final de la expedición, los que llegaron al polo Furo V. Uno de ellos murió en el regreso como consecuencia de un edema cerebral, causado posiblemente... Estaban a 3.000 metros de altura y el gran esfuerzo y la mala suerte, claro. Claro, claro. Y la época que era un poco tardía ya para el regreso. Y la época que era un poco tardía, pero básicamente pues una enfermedad. Ese accidente cerebral que tuvo y ya está. Y después ya les tocó ese momento mal, las temperaturas bajaron mucho. Les costó mucho avanzar y fueron retrasando la marcha hasta el punto de que uno empezó a tener problemas, empezó a tener congelaciones y decidió involarse por el resto de sus compañeros. Una mañana decidió desaparecer y dice, salgo fuera y quizá tarde un poco en volver. Había una ventisca y todos sabían que uno iba a volver. Y los otros tres continuaron y se quedaron, estaban a 16 kilómetros de un depósito que llevaban de la tonelada. No había una tonelada de comida, pero casi. Estaban a 16 kilómetros y tenían comida en aquel momento para un par de días y combustible para uno. O sea, que prácticamente, con total seguridad, recorrerían esos 16 kilómetros. Pero llegó una tormenta de nieve y la tormenta duró lo suficiente de días para que muriesen de hambre, de frío y de sed. Cosas en la Antártida, morir de sed. Sí, 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 en la Antártida es de... Es una reserva de agua. Sí, pero la tienes que calentar, la tienes que tratar de combustible para calentarla. Puedes cometer el error que es coger la nieve o coger el hielo, pero eso tienes que fundirlo. Tu cuerpo, tu metabolismo tiene que fundirlo. Y eso cuando estás esquiando, diríamos, y tienes abajo la cafetería, pues no pasa nada. Pero cuando estás en un estado... Después estamos hablando de marchas de tres meses, donde has ido lentamente perdiendo, has ido ingiriendo menos calorías y proteínas que las que necesitaba el organismo. Luego vas en pérdida continuamente. Cuando estaban los huesos, estaban agotados. Pues claro, el tener que utilizar calorías, el tener que utilizar calor de tu propio metabolismo para fundir el hielo es terrible. O sea, que efectivamente es que aquí es muy duro, sobre todo esas condiciones. Mira, ¿qué pasó para que hubiera una repercusión de fama diferente respecto a uno y otro? Bueno, yo creo que... Me parece que todo fue más conocido inicialmente, quizá por la tragedia. Bueno, yo creo que ahí ocurrieron muchas cosas. Quizá lo primero es que Scott murió en el momento cumbre de su vida. Murió de forma épica, murió por sus compañeros, porque nunca abandonaba a un compañero. Este tuvo que embolarse a él, porque los otros no querían dejarle. El otro compañero, el primero que murió, también retrasó la marcha durante unos días, porque no podía avanzar al ritmo de los demás. Luego, en cierta manera, Scott murió en el momento cumbre de su gloria. El caso de Almuse no fue así, Almuse siguió viviendo y tuvo que enfrentarse a nuevos retos. Y la vida es muy larga y la vida es muy dura. Y entonces, cometes equivocaciones, haces cosas que no debes. Y entonces, bueno, eso puede, diríamos, mermar tu fama. Mira, ¿pudo haber influido en el desenlace de la carrera al polo el que uno de ellos usara caballos y otro perros? Todo influyó. Porque Almuse eligió perros. Sí, sí, Almuse eligió bien. Eligió bien. Almuse eligió bien. Pero estábamos, no olvidemos, estamos en 1911. Estamos cuando todavía no se sabía cuál era el vehículo o la forma ideal de desplazarse por las regiones polares. En el momento todavía estaba en la duda. Almuse tomó la decisión, arriesgó y dijo, voy a elegir perros. Pero dudó, también estuvo a punto de barrenos para tirar de los trineos. Incluso, aunque parezca sorprendente, visitó una granja de osos. Para usar los perros. Para usar los perros que tirasen de ellos. Al final eligió bien el Huber y eligió lo que el futuro demostró que es la mejor forma de mover a los trineos. El perro, bueno, hasta que surgieron los equipos motorizados. Claro, por supuesto. Y Scott, pues bueno, que aparentemente uno dice, llevar perros a la Antártida. Bueno, pues recordamos, doctor Cibago, pues vemos los trineos tirados por perros. Luego, bueno, tampoco es tan extraño. Tampoco es tan extraño. Ellos realmente no se llevaron los perros de Lancaster, sino que fueron también a Siberia a conseguir los perros. Luego, bueno, perdón, a conseguir los caballos. Luego, bueno, pues era una apuesta. En aquel momento, diríamos, que no estaba decidido. Ahora sí, ya se sabe que son mejor, mucho mejor los perros. Mira, ¿y la ropa también influyó? Porque unos estaban obligados hasta los topes que parecían que estaban en Polo Norte y otros que parecían que estaban en Polo Norte. Bueno, todo influyó, todo influyó. Quiero decir, Admundsen era un explorador muy experimentado. Había hecho el paso del noroeste, allí había convivido con los esquimales. Y eso que nosotros era que convivir con los esquimales, pues parece normal. Cualquiera se coge un avión y se puede ir a convivir con los esquimales. En aquel momento no era así. Había que montar, diríamos, una expedición que había que convivir con los esquimales. Y había visto cómo se manejaban ellos en el hielo, cómo se manejaba el frío. ¿Y cómo vestían? Scott y los británicos, bueno, primero no tenían esa experiencia tan directa, esa tradición tan directa como lo teníamos. Y después no nos olvidemos, estamos en el gran imperio del momento. Los grandes desarrollos tecnológicos eran los que se producían en el imperio británico, en Inglaterra. Con lo cual ellos iban más a sus tejidos, a sus nuevos tejidos, para que los tejidos que había entonces, y bueno, se dejaban deslumbrar un poco más por esa... ¿Por esa moda, podríamos decir? Por esa moda, por la tecnología, diríamos, por los nuevos desarrollos tecnológicos. Que es lo que nos hemos decantado. Si no ha ido pasado el tiempo, las pieles se han ido abandonando por unos tejidos que son mucho más ligeros, abrigan más y cortan el viento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ellos apostaron demasiado fuerte en los orígenes. Todo contribuyó, evidentemente, al fracaso de eso. Bueno, y una otra pasión final. Este año ha llegado al Polo Sur una holandesa a su vida en tractor. Y el año pasado un español en bicicleta. Bueno, el año pasado fueron tres en bicicleta. Bueno, una inglesa fue en un triciclo. Un triciclo, sí, que realmente tenía tres ruedas. Luego fue nuestro español en bicicleta y luego fue un americano también en bicicleta. ¿Y pudieron hacer algo? Pero llegaron todos al Polo Sur. En el caso del español llegó esquiando, a veces montando en su bici y otras veces esquiando. Y en el caso del americano llegó todo el tiempo montado en su bicicleta. Bueno, y esta mujer en su tractor. Bueno, a mí me parece que estamos convirtiendo el Polo Norte en un circo. A mí me parece estupendo otros aventureros o deportistas que deciden ir al Polo Sur por sus propios medios. Y se van con sus esquíes y una travesía cultural 25 días o 20 días, con apoyo, sin apoyo, como quieras. A mí eso me parece deportivo, me parece deporte. A mí esto me parece folclore. Aunque si quieres nos montamos una conga el año que viene para llegar al Polo Sur. Mira, y por último, has escrito un libro sobre estos temas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Amunsen y Skoddolo en la Antártida. Lo escribí coincidiendo precisamente con el centenario de la carrera al Polo Sur. Un gran libro que ha inspirado esta entrevista. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Hasta pronto.